Seguro que van a colgar a Pavel. ¿Quién sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese liberado? Rojo, azul, amarillo... ¿qué más da? Arriesgó su vida por mí. Eso no se ve todos los días en el metro. No puedo dejarlo así. ¿Artyom? ¡Joder! Sabía que no me abandonarías. Eres un auténtico camarada. Te debo la vida. Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! ¡Vamos! ¡Mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No eres una puta! ¡Dilo, saco de mierda! ¡O si no, eres un monstruo! ¡Si tu madre para el monstruo! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Madre! ¡Es una puta! Vale, nos vamos en concierto. Justo es como una cabra. Si estás aquí, nadie vigila tu tesoro. ¿Y qué? ¡Tengo la única llave! Oye, al menos podrías decirme qué hay dentro. ¿Tanto secreto? Nada de secretos. Es un arma que le cogí a uno de esos comandos de la polis la semana pasada. ¡Mierda personalizada! ¡Hola, tío! ¡Atención a todos! ¡Lista! ¡Granja! ¿Queda alguien vivo allí? ¡Mierda! Me están sacando de mis casillas. ¿Irías a hablar con ellos? ¡Que te den! Yo fui, la última vez. Vale, vale, no pasa nada. Voy yo. Aquí, granja. Cierro. Menuda antigüaya de mierda. ¿Cuándo la arreglarán? ¡Cierro. ¡No. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Pues sí, solo eran imaginaciones mías. Mierda. Un resfriado. Magnífico. Oh, qué movimiento. Miento. Tenía que mandarme a este sitio. Es un hogar maravilloso. Vamos. ¿Quién anda ahí? ¡No dispares, tío! ¡Coger lo que quieras, pero no me mates! ¡No me mates, por favor! Se mete con uno de los suyos. ¡Cabrón es! ¡Tío, qué asco de vida! Las personas son peores que los animales. Yo no sé nada. Atención, seguimos en alerta. Los intrusos aún andan sueltos. Seguid vigilando. Se disparará a todo sospechoso. Cambio de guardia en media hora. ¿Lo has oído? Seguimos en alerta. Al menos podrías tener lista el arma. La llevo en los marcanos. ¿Y tú te la has dejado en el pulver? Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil cuando los rojos vengan a por su culo. Aquí, la lleva en la boca. El arco. ¿Qué es lo más útil cuando los rojos vengan a por su culo? ¡Suscríbete! 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 les espera los malos y qué pasa si no ejecutan al rojo y lo envían a cavar túneles esta es la vida en el vuelo es bueno y 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